Hola, mi nombre es Ezequiel Gaviglia, tengo 21 años, peso 60 kilos, mido unos 68. Bueno, empecé con esto de las motos en el 2011, compitiendo en un oro de los de tierra. En el 2012 pasé al FZ16, donde logré un subcampeonato. En el 2013 pude correr la última fecha del campeonato, donde gané el Moto3 Pro. Y en el 2014 corré el campeonato completo del bonaerense. Este año estamos apuntando a esto de la Argentina Race School Team. Así que estamos apuntando a todo esto y queremos llegar lo más alto posible en el motociclismo. Me gustaría lograr lo más, si fuera por mí, me gustaría lograr un campeonato del mundo. Así que bueno, me gustaría llegar lo más alto que puedo. Y bueno, muchas gracias a Cachi Cusanelli y a Chicho Lorenzo por esta oportunidad. Y a todo el grupo de trabajo que tiene, la verdad que nos sentimos muy conformes.